Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos en una clase más del curso de escáner automotriz y hoy vamos a estudiar diagnóstico EOBD genérico y diagnóstico específico. Vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar en métodos para escanear. Y cuando me refiero a métodos para escanear, me refiero es que no se escanea igual todo tipo de vehículo y hay varias maneras de escanear un vehículo y obtener información. Y se van a dar cuenta por medio de esa clase que con un mismo escáner podemos tener dos métodos de escaneo y el resultado podría llegar a ser muy diferente. A la hora de decidir cómo diagnosticar, debemos decidir si vamos a realizarlo de manera genérica o específica. Vamos a almacenar esos dos conceptos, el concepto de genérico y el concepto de específico. Entonces, esto con el fin de tener una clara idea de qué ocurre con cada uno de estos dos métodos y saber qué esperará el diagnóstico. Vamos a pasar acá y como podemos ver aquí en pantalla, tenemos el pantallazo de la zona donde se escogen los vehículos del escáner Autel MS906BT. Aquí como podemos apreciar en estos lados, miren esta parte, aquí en este de aquí, este loguito de Check Engine, ¿ya? Ese loguito de Check Engine y donde dice EOBD, por acá, por este lado, vamos a entrar al diagnóstico genérico, ¿ya? Es un diagnóstico que se comunica por medio de protocolos y no se escoge el vehículo, ¿ya? Ahora, del resto de pantalla, la parte, toda esta parte, ya, toda esta parte que estoy encerrando aquí ahora mismo, es donde vamos a obtener el diagnóstico específico. Lógicamente hay muchas más marcas, al deslizar la pantalla hacia la derecha, vamos a obtener marcas y marcas y marcas, pero lo que quiero aquí mostrarles ahora mismo, comenzando la clase, es que tenemos dos maneras de escanear. Una por genérico, que es el que le mostré a la izquierda, y otra por específico. ¿Listo? Vamos a pasar aquí adelante. Cada uno de los dos métodos tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Cuáles son los pros y los contras de escanear de manera genérica o de escanear de manera específica? Bueno, los contras no aparecen en específico, pero sí se reflejan en genérico. Entonces, quiere decir que si me meto por Renault, ¿cierto? Me meto por acá por Renault, puede ser que no me salgan unos códigos que sí me salgan por el lado del genérico, ¿ya? O viceversa, puede ocurrir que no me salga por el lado genérico el código, pero sí me salga por el lado específico. Aquí puede pasar, y mire lo que dice, datos en vivo no aparecen correctamente en algunos vehículos en específico, pero sí en genérico, y eso ocurre mucho, y bueno, uno se logra dar cuenta de que esos datos en vivo no están correctos, después de escanear muchos y muchos y muchos vehículos, empieza uno a dar detalles como un ejemplo que les voy a citar. En el Chevrolet Sile puede ocurrir que el diagnóstico lo estamos haciendo y empezamos analizando los datos en vivo y vamos a ver que el sensor de oxígeno no nos cicla, no nos trabaja mirándolo por específico, pero se sale uno y se mete por genérico y encuentra de que sí puede acceder a ver cómo cicla el sensor. ¿Qué estaría mal en ese caso? ¿El escáner? ¿El vehículo? ¿Qué estaría mal? Bueno, la noticia es que no está mal ni uno ni lo otro, simplemente por el lado específico donde escoge uno la marca, para ese tipo de vehículo no quedaron bien definidos los parámetros, pero por el lado genérico sí, entonces tenemos que también a veces saber cuándo no nos está arrojando el escáner de información y buscar el otro camino para poderla obtener. Aquí tenemos en pantalla la imagen de los métodos, como vamos a escanear, a la izquierda tenemos el específico, ya entrando pues directamente a escanear y a la derecha tenemos el genérico. Vamos a primero analizar el específico que está a la izquierda. En el que está a la izquierda, como primera medida podemos apreciar que aquí en la parte inferior izquierda dice vehículo Nissan Qashqai J11 y dice el BIN del vehículo, me lo lee automáticamente, ¿cierto? Por el genérico, vamos a ir a la zona del genérico, dice acá que también me detecta el BIN y que el vehículo, miren lo que me dicen del vehículo, que es un EOBD ISO 15765, o sea que por acá no me detecta el vehículo, sino que me detecta algo que vamos a llamar o que se llama protocolo de comunicación. Digamos que por el lado genérico, lo subrayo aquí para ustedes, se conecta sin detectar exactamente qué vehículo es, se conecta detectando es qué tipo de conexión tiene o qué red tiene. Por el genérico es de esa manera que se conecta, se conecta detectando qué tipo de red está asociada al vehículo, qué red tiene el vehículo de fábrica y por ese lado se mete. Mientras que por el específico, ya sabemos que entra directamente escogiendo año, modelo, motor, toda la información que vamos necesitando ahí que nos va solicitando. Ahora, aparte de eso, tenemos muchas más diferencias. Aquí en el específico tenemos que, mira, para este pantallazo puntual tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos aquí hasta este momento que había detectado el escáner y podemos ver en el genérico que no hay módulos detectados o por lo menos no nos los muestra como módulos detectados. Pero sí nos detectó módulos. Ahora, ¿qué módulo nos detectó? Entonces, muchachos, miren, sin lugar a dudas, son muchas y muy variadas las diferencias. Vamos a analizar el diagrama de Computer Data Lines. Ojo con eso, se llama diagrama de Computer Data Lines o diagrama de línea de datos de computadora. Para que observemos en un vehículo en específico qué módulos están conectados por genérico y qué módulos por específico. Es más, ese diagrama de Computer Data Lines nos va a poder dar la información de qué computadoras están conectadas al vehículo. Qué computadoras están conectadas al vehículo y ahí podemos definir cómo vamos a trabajar. Vamos a entrar a ver los diagramas y aquí a la derecha vamos a seleccionar uno que se llama Data Lines Computer. Lo tenemos aquí. Ahí se selecciona el rojito allá. Computer Data Lines. Me dice aquí que hay un Computer Data Lines o para el Nissan Versa Hatsback y otro para el Nissan Versa Sedan. Hay que saber escoger también el diagrama correcto porque según el vehículo pues no van a cambiar aquí en este caso los diagramas de qué computadora de motor o ABS tiene pero sí nos puede cambiar de la parte de confort. Listo. Yo voy a entrar ahora mismo por Hatsback que por ese lado ya había preparado ya la información. Bueno, entonces tenemos un diagrama aquí. Diagrama grande, robusto. Vamos a adentrarnos dentro de él. Lo mismo. Tenemos aquí Hot In-On or Start o Hot At All Times. Bueno, aquí lo que veíamos en el diagrama de ayer. Miren que tenemos el mismo Hot At All Times que tenemos aquí que tenemos alimentada esta red por corriente todo el tiempo. Yo tomo aquí esas connotaciones. Eso. Y que también, miren, miren que también tenemos aquí unos fusibles que hacen parte de esta red de computadoras porque estamos viendo la red de computadoras del vehículo en estos momentos. Una protegida. Tenemos un fusible de 10 amperios y uno de 14. Bueno. Lo que es importante aquí es que vamos a empezar por la parte de acá a la izquierda de este diagrama y acá podemos ver que dice Data Link Connector. ¿Qué es el Data Link Connector o el DLC? Alguien que haya asistido a las clases anteriores que se acuerde qué es el DLC. Ya. Sí, señor. Ese es el puerto donde se conecta el scanner. Exactamente. Y ese puerto tiene 16 pines. No todos los vehículos utilizan todos los pines, ¿cierto? Pero el puerto como tal trae 16 pines. Ahora, ¿qué vamos a analizar nosotros aquí en esta parte? Mire que dice pin 1, pin 2, pin 3 y sucesivamente hasta llegar al 16. En las clases cuando estábamos viendo la parte del DLC vimos que en el pin 4 y en el pin 5 tenemos tierra y miren que específicamente aquí nos lo dice que tenemos tierra y también sabemos que en el pin 16 tenemos positivo de batería. Entonces, esos dos los vamos a descartar ahora mismo para la labor que vamos a hacer hoy. Vamos a tener en cuenta las siguientes líneas del diagrama. Bueno, vamos a tener en cuenta que vamos a analizar por dónde se va la red genérica, por dónde es la conexión genérica que nos realiza. Entonces, ya sé que el 4 y el 5 son corrientes con el 16. ¿Qué me queda aquí? Aquí me queda, espérate, ya te digo, un pin 6, pin 7, pin 14. Sí, señor. Bueno. Ok. Línea acá. Listo. Miren esto que tenemos aquí. Este pin 7, vamos a pintarlo de otro color para que no quede tan... Vamos a ponerlo verde. Listo. Tenemos aquí el pin 7 del conector del escáner y vamos a seguir esa línea a través del gráfico para que nos demos cuenta a dónde nos lleva. Él llega hasta aquí, hasta este punto y aquí nos muestra que reparte para la izquierda. ¿A qué reparte? Miren a dónde nos reparte. Nos reparte hacia SM, el Gene Control Module, que es la computadora de motor. Podemos ver que podemos escanear el siguiente módulo que se llama ABS, ABS Control Unit. O sea que podemos también con esto diagnosticar el sistema de ABS. Vamos a señalarlo acá para que lo veamos. Mira, computadora de motor. Aquí nos dice que podemos también escanear el ABS y la siguiente línea nos lleva a que también tenemos conectado el sistema de Airbag a esa misma red. Miren cómo baja la línea, conecta con este módulo, aquí continúa, conecta con este otro y aquí baja y conecta con este otro. O sea que en el Nissan Versa, cuando yo me conecto de manera genérica, ¿ya? De manera genérica, yo puedo acceder a la computadora de motor, a la ABS y al Airbag. Puedo acceder a esos tres módulos cuando hago qué escaneo, el escaneo genérico. Ahora, cuando hago el escaneo específico, ya yo voy a poder conectarme a todos los módulos que están asociados al vehículo. ¿Cómo lo sé? Pues vamos a mirar el diagrama, que el diagrama es el que nos va a servir para guiarnos y mirar esto. Lo que es la parte específica se conecta por algo llamado red multiplexada o red CAN bus y esa red CAN bus están conectada al pin 6 y al pin 14 del DLC. Entonces, vamos a seguir por acá la línea roja y la línea azul. Vamos a mirar hacia dónde dirige. Aquí nos dice que podemos, mire, el primer que conectamos acá fue el TCM o la computadora de la transmisión. Vamos a seguir por esta línea y nos dice que aquí también conecta al IPDM que sería Intelligent Power, bueno, lo que es la fusilera electrónica inteligente, listo, el módulo de la fusilera. ¿Por dónde más nos dirige? Mire que hay dos líneas punteadas, una aquí y otra acá. Listo, aquí distribuye hacia la derecha y nos dice algo que se llama Combination Matter y aquí a la izquierda también nos conecta a la computadora de motor y seguimos hacia abajo y esa misma red también nos conecta también al ABS, nos conecta hacia el sistema de la llave inteligente y si seguimos bajando seguimos encontrando que todos los módulos, mire, el Serial Angle Sensor, el sensor de ángulo de volante, si seguimos bajando nos vamos a dar cuenta que todos los módulos en su mayoría están conectados a esa red. Mire, EPS que es la dirección asistida, aquí conectamos el Airbag y aquí por último estamos conectando el BCM que es el el control de habitáculo, el módulo de habitáculo. Hay uno, hay uno por aquí que no se conectó que se llama Geo Rate Site de Cell Sensor, es un sensor de desaceleración, pero ese no está conectado a la red directamente, pero sí lo vamos a poder diagnosticar por el lado específico porque está conectado él, miren, es la que se conecta, vamos a seguirlo, él se está conectando al módulo del ABS y como el módulo del ABS está conectado a los demás, entonces vamos a poder acceder a toda esa información. Entonces, lo que les quería mostrar yo con esta parte del diagrama es que por específico podemos acceder a mucha más información que por genérico y por genérico va a estar un poco más limitada la cosa, pero podemos también acceder a la información. A continuación, vamos a observar un escaneo real a una Nissan Qashqai. En este video analizaremos qué códigos de falla se presentan y en qué módulos. Vamos a pasar hacia esa diapositiva. Miren que vamos a escoger la marca Nissan. hay vehículos Nissan que se van a dejar seleccionar automáticamente y que detecte automáticamente el VIN y van a ver otros. La mayoría no van a dejar hacer esto. Por la mayoría nos toca ir a buscar toda la información del vehículo. Aquí nos detectó que es una Qashqai J11 modelo 2018 y nos da el VIN del vehículo. Dice que el origen del vehículo es de República Turca. de Turquía trajeron ese vehículo. Interesante. Sabemos ya hasta de qué mercado viene. Vamos al diagnóstico AutoScan. Miren lo que ocurre acá. Módulo de motor está escaneando y buscándolo. Está buscando el módulo de motor. Lo encontró y no hay fallas. Módulo de la ABS lo está buscando. Encontró una falla. Medidor está buscando. Ninguna falla. Body Control Motor o BCM no hay fallas. Bolsa de aire o sistema de bolsa de aire. No hay fallas. El Hadas no lo encontró. El HVAC vamos a ver qué encuentra en este módulo HVAC. Se quedó ahí un poquito lento. Está buscando cinco fallas en el HVAC en la transmisión. está buscando el módulo. No encontró fallas. Si el vehículo fuera un vehículo mecánico busca el módulo de transmisión pero no lo encuentra y sigue derecho. Ahí está buscando más módulos. ¿Cuántas computadoras creen ustedes que puede llegar a tener esa Nissan? Activen allá. Ojo que siempre nos enseñaron que la computadora toda la culpa para la misma computadora para la de motor. ¿Cuántas computadoras puede llegar a tener esta Nissan? Dijimos un número. Ya vamos en 10. Hay 3. Varias, varias. Ya vamos en 12. Ya vamos en 12. Vamos en 12. Y mire, ya vamos en 13. Sigue encontrando computadoras. Acuérdense el diagrama que les mostré del Data Lines Computer. Allá nos mostró cuántas conexiones iban a haber acá. Allá nos mostró cuántos módulos habían en la red. Y esos son los mismos que va a encontrar aquí si están conectados. Ya si no están conectados lógicamente no los va a encontrar y nos va a dar problemas. Vamos a ver. Aquí ya va en 16. 16, 16. Aquí va. Encontró otro más. Van buscando el 17. Vamos a ver. Encontró el módulo 17. Yo creo que ya está llegando como al límite. Vamos a ver. Van un 69% del escaneo apenas. Miren la parte de arriba a la derecha. Ya van el 72%. Y miren otro detalle que les quiero mostrar aquí mientras él va terminando de escanear. Miren la información que hay aquí arriba a la derecha donde hay como una batería. El 2.0. Ahí nos está mostrando el voltaje del sistema ahora mismo. Tenemos el vehículo ahora mismo trabajando con 13.98 voltios. Eso nos puede indicar que el alternador ahora mismo está en buen estado y está cargando bien y que podemos trabajar de manera segura en el vehículo. Miren pues ya lleva 19 módulos detectados. Una camioneta. La verdad es que esos vehículos día en día les meten mucha tecnología, les meten módulos de control en las puertas, en el cenicero, mejor dicho, eso le meten por todos lados y lógicamente toda esa información la tenemos que aprender a diagnosticar, a conocer, a valorar, a buscar toda la información respectiva porque no todos los vehículos nos van a llegar con fallas de bujías, bobinas, inyectores o cuerpo de aceleración. Cierto, no todos los vehículos nos van a llegar con una fuga de refrigerante. Van a haber casos que van a ser un poco más complejos y tenemos que estar en la capacidad de poderlo resolver. Entonces miren que acá por este diagnóstico específico porque específicamente nos fue a buscar el vehículo van un 75% está escaneando buscando un módulo que se llama Prote no se sabe si lo va a encontrar o no, vamos a esperar para ver qué ocurre ahí. Bueno, entonces miren que ya van buscando el 20 encontró módulo 20. Vayan ya en el 84% del diagnóstico sigue avanzando, nos sigue mostrando. pero encontró mucho código de fallo vi módulos en la parte de arriba por ejemplo como el HVAC que tiene 5 ¿cierto? Vimos también que hay un módulo con una falla que es el módulo del ABS de los frenos de los frenos de los frenos listo ya llegó el 100% ya completó la labor acá de diagnóstico vamos aquí a proceder hacia la parte superior para que busquemos directamente vamos a mirar siquiera una de esas fallas en uno de los módulos vamos a subir vamos hacia la parte de arriba miren que tenemos aquí el ABS módulo del ABS acá vamos de entrar al módulo del ABS aquí no nos van a salir fallas de otro sistema diferente al ABS y dentro del módulo ABS tenemos lectura de códigos datos en vivos pruebas especiales pruebas de actuadores pero queremos solamente ver ahora mismo los códigos del sistema ABS para ver que nos arroja acá encontró un código miren esto que interesante vamos a poner pausa miren acá ¿quién me puede decir por qué esto aquí tiene una letra C en el código al comienzo? una letra C la C ahí sí bueno le voy a decir acuérdese que los códigos que empiezan por letra C son códigos que están asociados al chasis entonces como estamos en los frenos ABS los códigos empiezan por letra C ¿por qué el siguiente código es un 1 ¿por qué? y no un 0 ¿o qué significaría si fuera un 0 o un 1? si es genérico o específico exactamente entonces aquí tenemos un código genérico o un específico para la marca un específico aquí tenemos un código específico para la marca ahora más información PAST está almacenado está histórico quiere decir que actualmente en el momento este código este código no está activo no está generándose la falla en el momento no quiere decir que no ocurra de pronto cuando pisa en el pedal ¿cierto? y el sensor de freno no no esté dando la información como es ahora vamos a continuar y miren esto vamos a ir al siguiente módulo a ver el HVAC tiene 5 códigos 5 códigos y si nos vamos a mirar miren que estamos entrando y miren que tiene también códigos de falla tiene lectura de códigos tiene datos en vivo cada módulo tiene el mismo menú pero con diferentes funciones miren que aquí tenemos 5 códigos todos almacenados pero miren que interesante aquí pues si me van a contestar claramente ¿por qué empieza por U? si yo miro esta información yo veo esa letra U yo sé que es un código de comunicaciones que hay una falla de comunicación entre la computadora en la que estoy que ahora mismo es la del HVAC y el resto de la red o alguna de las computadoras de la red aquí me está diciendo que hay un problema de comunicaciones en la red CAN listo ahora miren este tiene la letra B y como tiene la letra B ya sé que este módulo el HVAC hace parte de todos los sistemas del Bari del Bode ¿ya? y por eso tiene la letra B todas esas cosas repasen contenido ahí están los videos todo quedó grabado todo queda montado para que ustedes puedan acceder a esa información y revisar una tras otra vez y esto nos va entrando poco a poco miren todos los códigos están almacenados dice PAS vamos a mirar ahora algo muy interesante que es el relatorio el relatorio es donde me sale como un reporte por lo menos en este escáner sale así un reporte de todos los módulos que encontró de todos los códigos de falla que encontró en los módulos ¿ya? y es un muy buen reporte para yo poder sacarlo después impreso o poder enviarlo por correo al cliente aquí miren que me muestra los mismos códigos que vimos allá me los va mostrando aquí módulo por módulo me va mostrando yo puedo analizar en esta camioneta que todos los módulos todos los códigos que están activados miren esto que todos los códigos que están activados son códigos que están activados pero pero están están históricos ¿qué quiere decir esto? miren miren que en el módulo sonar en el módulo sonar vamos a aquí en el módulo sonar también tenemos otro código de comunicación miren de conexión a la red CAN y esto en sí para mi concepto y basado en la experiencia de diagnóstico con escáner para mí este vehículo tuvo un problema de batería o se le acabó la batería y cuando reemplazaron la batería no le ofrecieron un servicio de escáner al cliente para borrar los códigos de falla sino que simplemente cambiaron la batería y echaron el vehículo para la calle es muy importante es muy importante vender la batería y vender el servicio de escáner para borrar cualquier código que haya quedado almacenado por la descarga de voltaje que hubo en el vehículo ¿ya? por esa gran caída de voltaje que fue la descarga de la batería bueno aquí miren que acabamos de entrar por genérico vamos a coger aquí auto scan para que nos haga una lectura automática del protocolo y ahora estamos viendo que está buscando cuál es el protocolo de conexión para el caso de este vehículo es el 15765 él va a buscar entre los diferentes protocolos de conexión que están disponibles ahí está buscando listo ya encontró nos muestra que hay que no hay código de fallo asociados nos dice cero códigos aquí vamos entrando nos vamos a meter por DTC por la parte donde dice DTC porque aquí es donde nos va a entrar a buscar los códigos de falla y miren que por acá también nos deja ver datos en vivo y más información pero principalmente vamos a ver qué códigos de falla están asociados a Nissan Qashqai por acá por el lado genérico está conectando ahora mismo con el vehículo y sí aquí tenemos un código de falla ahora mismo un código de falla con esa Nissan Qashqai es el P0138 miren detalles que son interesantes acá de anotar está permanente P0138 y me dice que está permanente y de qué de qué nos está hablando bueno miren lo que dice el código tensión alta en circuito de sonda lambda calefactada bancada 1 sonda 2 alguien se atreve a decirme de qué sensor en específico me está hablando este código alguien que se atreva vamos el sensor no sensor de oxígeno ajá pero cuál sensor de oxígeno específico mira la información aquí se la está diciendo vea bancada 1 sonda 2 debe ser el sensor 2 ajá y cuál es el 2 dice sonda no pero esto la sonda 2 cuál es la que está antes de catalizador o después de catalizador el que está después exactamente entonces aquí nos está dando toda la información miren miren todo lo que nos está diciendo bancada 1 sonda 2 de ella sé yo que es el sensor de oxígeno después de catalizador también hay más información mucha miren tensión alta cuando me dice tensión alta lo que me está diciendo es que hay una desconexión de algún circuito del sensor hacia la computadora o sea que esos 5 voltios de referencia que manda la computadora no se están aterrizando en el sensor y están quedando como 5 voltios y por eso me muestra tensión alta que puede estar pasando ahí puede estar desconectado puede estar el cable abierto o puede haber un corto interno dentro del circuito calefactor del sensor de oxígeno porque mire que el mismo código me está diciendo que no es todo el sensor de oxígeno el que está malo miren que no aquí que me dice calefactada o sea que me está hablando del calefactor el sensor de oxígeno los por menos los sensores de oxígeno de 4 cables cierto trae 4 cables trae 2 cables digamos vamos a cambiar de color para que digamos que estos 2 cables de este lado los 2 que pinté de la izquierda cierto digamos que estos 2 son directamente para el trabajo del sensor como tal para la parte del sensor y los 2 de la derecha son del circuito calefactor ¿alguien tiene la idea o sabe para qué es el circuito calefactor del sensor de oxígeno? ¿circuito de calefactor? sí ¿para qué sirve el calefactor del sensor de oxígeno? si bien si bien mejor yo bueno les voy a contar el circuito el circuito calefactor es necesario dentro del sensor de oxígeno porque el sensor de oxígeno necesita llegar a una temperatura específica de operación para poder empezar a hacer a detectar el oxígeno en el escape ¿ya? para poder hacer su trabajo entonces digamos que si no llega el sensor de oxígeno a la temperatura adecuada ¿ya? no llega a la temperatura adecuada no va a leer lo que hay en el escape debidamente puede haber una lectura lenta si me entiendes puede pasar diferentes factores pero es eso tiene que estar el calefactor ahí bueno entonces nos vamos a salir de esta pantalla y miren aquí vamos a entrar a datos en vivo porque acabamos de ver un código de sensor de oxígeno ¿y cómo vamos a contrastar cómo está trabajando el sensor de oxígeno? pues vamos a contrastar esa información yendo a los datos en vivo no nos vamos a quedar solo con el código porque el simple código no nos está diciendo tampoco nos dio una información específica pero no toda vamos a empezar a seleccionar aquí la información necesaria lo que requiramos para poder encontrar aquí tenemos la información del sensor de oxígeno vamos a buscarla vamos a ver dónde está por aquí es un listado largo de ítems que lo vamos a ir aprendiendo poco a poco vamos a ir cubriendo todos estos ítems para que vayamos llenando esta información compensadores de combustible a corto y largo plazo acabamos de seleccionar ahí short and long corto y largo ya les explico tenemos aquí el avance de encendido o el tiempo de encendido o la chispa desde aquí ya yo estoy viendo varios problemas que se pueden estar presentando en el vehículo y que podríamos rápidamente llegar a diagnosticar miren cuenten ahí cuenten desde la última vez que cayó hasta que hasta que volvió a caer otra vez cuántas cuántos cuadros pasan pasan más o menos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez unos once más o menos once segundos para que haga un ciclo o sea que tenemos una respuesta lenta en ese sensor de oxígeno de San y San Cascay ya no es una respuesta apropiada entonces yo les decía que mirando los datos en vivo yo vi mayor más información y parte de la información que vi es la siguiente miren acá vamos a coger aquí miren acá que tenemos short term fuel trim y el long term fuel trim esto es lo que se llama compensadores de combustible a corto y largo plazo este es un oigan este es un tema y un punto muy importante es importante o que lo anoten o que lo tengan en cuenta ya que basados en los compensadores de combustible a corto y largo plazo nos podemos dar cuenta si está trabajando el sensor de oxígeno si hay una fuga de vacío si el motor está combustionando correctamente si está consumiendo mucho combustible si está consumiendo poco combustible con los compensadores de combustible a corto y largo plazo nosotros podemos observar esa información ahora miren lo que tenemos acá el que dice short term fuel trim short este es el corto y el corto es el que nos dice cómo está trabajando el vehículo ahora mismo en estos momentos cómo lo está haciendo actualmente y el long el long nos indica cómo lo viene haciendo en el tiempo cuántas veces el vehículo ha trabajado en negativo o en positivo ahora para no extenderme más con este tema porque este tema de los compensadores de combustibles es largo también puedo ver que hay un atraso en la chispa de encendido porque está en menos dos y para este vehículo el valor debería de estar en más diez o cercano a más diez es tolerable un seis un siete un ocho un doce un once pero al estar en menos dos ya yo sé que no se está dando la chispa en el cilindro como debe de ser y que puedo tener problema con bujías con bobinas que voy a requerir sincronizar ese vehículo listo puede ser que estén viejas las bujías vamos a proceder entonces miren miren que ese valor del corto plazo baja a menos tres va cambiando es más aquí les amplío cómo está ciclando el sensor de oxígeno y si uno ve el dibujo uno dice ah pero mire si baja y si sube pero miren cuántos cuadros tienen que pasar para que él baje y para que él suba de verdad que es hay una respuesta lenta en ese sensor y lo más indicado ahí lo más indicado ahí es coger ese vehículo sincronizarlo revisar el circuito del calefactor del sensor de oxígeno y poder avanzar con ese tema al respecto entonces ya saben cada método es absolutamente necesario en el diagnóstico los códigos nos podrían salir en específico y no en genérico y viceversa se dieron cuenta que en el específico no salió el código del sensor de oxígeno sí cierto que no salió entonces entonces quién nos está diciendo la mentira el diagnóstico genérico o el diagnóstico específico o será que en el específico cuando escogimos el carro por ese lado no detectó que hubiera un problema con ese circuito del sensor de oxígeno pero por el otro lado sí entonces miren lo importante de que podamos buscar la información por un lado no sólo quedarnos ahí e ir e indagar por el otro tenemos ahora ya no sólo un método de escaneo tenemos doble arma para escanear bueno llegamos ya a la sección de preguntas y respuestas vamos a aquí ligeramente primero les voy a contestar la pregunta del señor Giovanni que me hizo en estos días vamos aquí al Michel On Demand él me preguntaba vamos aquí exactamente cómo yo voy a reconocer dónde está ubicado el banco 1 el banco 2 entonces vamos al Repair eso aquí ya estando acá en el mismo Nissan Versa que estábamos trabajando ahora vamos a meternos aquí a procedimientos digamos que en el hatchback vamos a ver acá yo bajo por esta ficha yo luego les enseño a utilizar todo esto muy bien bajo por esta ficha y aquí voy a encontrar algo que se llama bueno en inglés se llama Fire in Order Fire in mírenlo acá Fire in Order Cylinder Identification orden de chispa Fire in Order es orden de chispa y identificación de cilindros yo me meto ahí y aquí tengo un gráfico entonces dice que esta información ya la que tenemos aquí fue desarrollada por Nissan ya y es para sus motores en general no es simplemente para el Versa es para sus motores en general entonces como estoy viendo la ficha de Nissan veo que tengo un motor de cuatro cilindros cierto y para el motor de cuatro cilindros en línea vamos aquí para el motor de cuatro cilindros en línea cuatro cilindros en línea el orden de chispa sería uno tres cuatro dos cierto y yo tendría yo tendría este motor aquí como tenemos en este gráfico que estoy cerrando a la derecha donde dice front no es el frontal del vehículo no señor donde dice front es donde tenemos el damper ese sería el lado frontal o sea que en realidad si yo me paro en un vehículo de cuatro cilindros el frontal del vehículo estaría aquí aquí estaría la defensa listo vamos a pasar ahora al siguiente porque aquí miramos ya el de cuatro cilindros vamos a mirar el de seis para el caso para el caso específico de Nissan para el caso específico de Nissan miren que me dicen que el de seis aquí lo tenemos el de seis cilindros un motor de seis dice que el orden de chispa debe ser uno dos tres cuatro cinco seis ahora ahora aquí tenemos dice front ya saben el front no necesariamente es el frontal del vehículo ya tenemos que ir al vehículo y mirar ese motor cómo está ubicado cómo está dispuesto por lo general en los motores en B el front por lo general corresponde al frontal del vehículo cierto digamos que aquí tenemos la parrilla de defensa basados en esto basados en esto ¿dónde está el cilindro uno? está aquí o sea que este lado es la bancada uno donde está el primer cilindro es la bancada uno ¿dónde está el cilindro dos? o los demás pues el lado contrario esta sería la bancada número dos listo vamos a pasar al motor ocho en B en el motor ocho en B ¿no impares y no impares van a encontrar así? señor hay depende vamos a ver información porque es que esto es para el caso específico de Nissan Nissan lo determinó Nissan lo determinó de esa manera hay vehículos que van a tener el uno el dos y el tres hacia el mismo banco en el caso de Nissan no en el caso de Nissan para el banco uno tenemos el uno el tres y el cinco miren acá miren acá tenemos este motor en B que es un ocho en B cierto de Nissan dice que el orden de encendido ya no es como allá atrás que era uno dos tres cuatro cinco seis sino que en este caso el orden de encendido sería uno ocho siete tres seis cinco cuatro dos vamos a ir acá al motor aquí tenemos lo que nos llamamos la parte frontal por lo general este motor en B también va a ir con la misma disposición cierto por lo general aunque aunque bueno todo depende pues del vehículo como está dispuesto ahora miren banco uno cuál sería el de este lado o el o el del lado de acá cuál sería el banco uno dónde está qué número el uno ok entonces aquí tenemos el banco uno esta es la bancada uno y esta es la bancada dos así podemos identificar con un diagrama cómo está ubicado cómo están ubicadas las bancadas en el motor vamos a hacerlo con otro vehículo vamos a hacerlo con otro para que para que quedemos más claros vamos con uno más viejito vamos con un modelo 97 miren esto no les tengo uno más viejito todavía uno de los que más da problemas por ahí para reparar miren una chevrolet blazer aquí le ha tocado dolores de cabeza con una chevrolet blazer sí o no eso es dolor de cabeza seguro bueno miren acá que aquí vamos a ver tan 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 ajá listo tenemos aquí firing order vamos al firing order de la de la camioneta entonces miren que aquí nos están indicando que ese es el orden de chispa y la identificación de cilindros para General Motors Saturn o sea para los General Motors los Saturn y todos esos modelos de esas marcas listo vamos a analizar acá tenemos varia disposición de cilindros en estas camiones en esta camioneta 4.3 la que la que normalmente está en la calle es la 4.3 vamos a analizar acá miren anotar listo tenemos acá que ahora mismo estamos analizando la 4.3 y aquí arriba tenemos la 3.5 aquí miren que el orden de encendido entre la 3.5 y la 4.3 cambia sin embargo sin embargo son 6 cilindros ambos motores ¿cuál es la diferencia? que este tiene el banco 1 para este lado ¿ya? y este tiene el banco 1 para el lado contrario si también analizamos miren que la disposición de este dice 1 2 y 3 y la disposición de este dice 1 3 y 5 ¿ya? ya la disposición de cilindros puede variar de acuerdo a lo que el fabricante tenga entonces yo tengo que venir y buscar la información específica que requiero para el vehículo que tengo porque de lo contrario en vez de yo ir a llevar al taller una solución lo que yo voy a llevar es un error ¿ya? aquí tengo la disposición también para el motor de 8 cilindros ¿cierto? que tendría la bancada 1 a la derecha y aquí hay otro de 8 cilindros con la bancada 1 a la izquierda cambia en el otro en parte exactamente y entonces me imagino que también va a cambiar en la etapa del distribuidor también va a haber una diferencia entre uno y otro ¿ya? listo así es como vamos a ubicar la tarea que teníamos pendiente ahora con respecto al tema del día de hoy que era el tema del escáner ¿qué preguntas o dudas tenemos para comenzar aquí a que charlemos al respecto? si no mira hay sensores de oxígeno con 4 cables hay sensores de oxígeno de un solo cable hay sensores de oxígeno de 2 cables hay sensores de oxígeno de 3 cables hay de 4 cables hay de 5 cables hay sensores de oxígeno de todo tipo entonces usted me pregunta específicamente por el de 4 cables y el de 2 pero aparte de eso tenemos el circuito calefactor del sensor de oxígeno lo que yo les decía acerca de que el sensor de oxígeno necesita llegar a cierta temperatura para poder trabajar adecuadamente esa sería la diferencia entre uno y otro lo otro mucho desarrollo mucha tecnología los sensores de oxígeno de 2 cables fueron de una época atrás año 90 y pico año 90 y pico 2000 para allá para esos lados 2002 2004 ahora mismo estamos trabajando con sensores de oxígeno que son sensores de oxígeno de banda ancha de circonio y de titanio sensores de oxígeno los vehículos hoy en día salen con sensores de oxígeno de 4 y 5 cables comúnmente pero ese tema del sensor de oxígeno lo profundizaremos por allá cuando estemos tocando sistema de escape bueno bueno le voy a contar algo yo no miren yo no utilizo prácticamente el número de BIM para escanear porque mi escáner me lo permite porque me lo permite porque mi escáner detecta automáticamente el BIM de la mayoría de los vehículos para qué necesito yo la tarjeta de propiedad principalmente yo necesito la tarjeta de propiedad principalmente para mirar qué marca qué modelo pero principal qué motorización trae el vehículo qué cilindraje y también para yo verificar si el vehículo es a gasolina o el vehículo es a diésel cuando ya entremos a utilizar el escáner y que vamos a ver en otras clases cómo vamos a escanear en vivo vehículos cierto ahí nos vamos a poder dar cuenta qué información vamos a requerir qué información vamos a necesitar el BIM es muy importante sin lugar a dudas es muy importante pero tenemos que aprender a diagnosticar a poder entrar a un vehículo sin el BIM para escanear por genérico no necesitamos utilizar el BIM para diagnosticar por específico podríamos necesitar el BIM si queremos entrar rápido pero si somos ágiles para encontrar el vehículo no lo vamos a necesitar ¿alguien tiene alguna otra pregunta? este don Gabriel aparte de los diputados de los que de cuatro y de dos cables también yo he visto que hay de tres cables sí claro hay de tres cables sí señor hay de dos tres cuatro cinco cables pero me interesaría más que Fabián me interesa mucho que me hagas preguntas ahora con respecto al curso de escáner yo quiero saber si la parte ya si entre la parte específico y genérico si en la parte de lo que vimos hoy quedaron muy claros en todo o en qué punto les quedaron dudas para poder que podamos resolver las dudas que pudieron haber quedado ahora sí eso lo tocaría para lo del genérico y lo del específico ajá explique esa parte ahí bien bien porque no me quede así como en el aire exacto exacto bueno aquí están las dos genérico y específico para entrar por genérico para entrar por genérico yo entro por la parte de aquí donde está este loguito del check engine no en todos los escáner va a tener el loguito del check engine pero sí va a estar la palabra EOBD eso sí lo vamos a encontrar entonces si nosotros vamos allá al GSCAN que está allá vamos a de pronto encontrar que diga un menú que diga diagnóstico genérico o que diga EOBD y por ahí nos metemos y nos va a llevar a la zona donde podemos ver la información que estábamos viendo ahorita en los videos y el específico recuérdelo específico viene de especificidad de específicamente es poder especificarle al escáner qué vehículos está qué vehículo vamos a trabajar o qué vehículo vamos a seleccionar ya entonces por eso cuando a mí me dicen que un escáner no lee cierto vehículo me dicen no ese escáner no le da el carro yo digo me parece muy chistoso porque como mínimo debería de entrar ¿por cuál? por el genérico por el genérico como mínimo como mínimo porque si es digamos si es un Spark que es General Motors y el protocolo de General Motors está ya definido y podemos podemos diagnosticar cualquier otro tipo de General Motors vamos a poder entrar por el genérico y diagnosticar ese carro que no nos lo lee por el específico ¿ya? ¿listo? ¿alguna otra pregunta? voy a autorizar allá para que en un tiempo nos entreguen el escáner con un vehículo allá podamos individualizar esa parte entre genérico y específico y se haga ya la labor o sea se pueda como entrar ahí y mirar es más cuando tengan el tiempo y se dé me mandan a comunicar y yo me conecto al escáner de allá me conecto por TeamViewer o sea yo me conecto remotamente al escáner y podríamos podríamos ustedes allá moviendo en el escáner y yo monitoreando que si están entrando por donde es eso sería una tarea muy interesante que podríamos hacer para que podamos llevar de la parte virtual que es el computador el conocimiento a la realidad que es aplicarlo directamente allá en el escáner listo sería muy importante bueno entonces con esto damos por terminada la clase del día de hoy que tengan un excelente día muchachos nos estamos viendo por acá por este medio de la próxima semana el miércoles que tengan un feliz y bendecido día amén muchas gracias bendiciones